... Bueno, en esos años de crisis, señor Presidente, ¿hubo acaso quien le ofreciera propuestas o tentaciones para renunciar y salir del gobierno, incluso abandonar el país para estar bien lejos y seguro? ¿Qué nos puede revelar en este contexto? Bueno, yo he contado algunas cosas. En la época de Trump, él tenía un señor llamado Elio Abrams, jefe de una oficina llamada Oficina de Transición para Venezuela. Era una especie de virrey. Designado para gobernar los territorios coloniales de Venezuela. Desde la visión neocolonialista de Trump y del imperialismo. Ese señor tuvo la desfachatez de mandarle un mensaje a mi esposa, a Silvia, diciéndole que se divorciara de mí y que ellos le permitían a ella que se llevara toda la familia del país, al país que ella quisiera. Después también hizo una oferta que yo decidiera el país que yo quisiera irme a vivir y que ellos me iban a proteger. O sea, que yo traicionara al pueblo de Venezuela, que yo traicionara la causa de Bolívar, el legado de Chávez, que yo me convirtiera en un traidor y le entregara a Venezuela al imperialismo norteamericano. En la arrogancia que los caracteriza, los imperialistas tuvieron esa pretensión que se estrelló con la realidad de la moral bolivariana que nosotros llevamos adelante. ¡Gracias!